El día que la política en México se profesionalice, ese día empezaremos a tener un mejor país. Hace dos semanas presenté una iniciativa en el Congreso del Estado, donde todos los niveles de subdirección, dirección y secretarías de Estado en la Administración Pública de San Luis Potosí deben de contar con una carrera en el área donde se desempeñan y para ser secretario de Estado se necesita contar con una maestría. Me gustaría comentarte que antes de presentar esta iniciativa, ya había presentado una al tercer mes de haber entrado al Congreso, donde todo aquel que quisiera ser diputado tendría que contar con una preparación mínimo de carrera, pero fue rechazada por el derecho que tiene todo mexicano de participar en la política. Cuestión que respaldo, pero no para ciertas responsabilidades, donde la decisión de una persona puede afectar en gran medida la calidad de vida de millones de mexicanos. Ah, y claro, también me dijeron la gran excusa de es el costo de la democracia en México, a lo que inmediatamente pienso cómo puede ser posible que sigamos sin aceptar que en México la democracia es la más cara del mundo, donde su famosa democracia mantiene a más de 10 partidos políticos con miles de millones de pesos, donde la democracia en un país tercermundista costea el voto, el instituto y los tribunales electorales más caros del mundo. ¿Por qué un país como Inglaterra tiene únicamente tres partidos políticos? ¿Por qué sus representantes y servidores públicos deben de contar con una extrema preparación y las elecciones cuestan la mitad de lo que cuestan aquí en México? Claro, y tienen democracia desde hace mucho más años que aquí en nuestro país. Respecto a la iniciativa de profesionalizar la administración pública en San Luis, me debatí a un amigo periodista que esto no vendría a dar la solución a lo que le respondía, que ni esto ni muchas otras cosas más vendrían a dar la solución, pero sí se daría un pequeño avance para encontrarla. Le aclaré que el primer requisito antes que cualquier preparación es la convicción y honestidad probada, pues es lo más importante que debe tener un servidor público. Le pregunté si para ser periodista él se habría preparado, a lo que me contestó que sí, hasta con una maestría, a lo que ahora yo le pregunté, ¿de qué sirvió que te hayas preparado si de todos modos cualquiera puede ser un periodista? Inmediatamente contestó por supuesto que no, a lo que concluí en la política tampoco. ¿Por qué cuando nos enfermamos vamos con un doctor y no con un mecánico? ¿Por qué un arquitecto es quien elabora un proyecto de una casa o de un edificio y no un químico farmacobiólogo? ¿Por qué los dueños de una empresa contratan a quienes cumplen con los requisitos de mayor preparación, disciplina y experiencia y no con quienes llegan diciéndoles que tienen mucho amor por esa empresa? ¿Qué hay de los miles de potosinos que se han partido el lomo sacando con mucho esfuerzo y sacrificio una carrera o una maestría? ¿No se habrá un poquito más en turismo, educación, contraloría, finanzas, medio ambiente, etcétera? Un potosino que no le importa el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, las alianzas, las grillas, los grupos, las divisiones, las traiciones, la guerra sucia, pero que sí cuenta con una maestría o un doctorado en el tema? En Europa, quien quiera trabajar en la administración pública debe de haber presentado una serie de varios exámenes sumamente difíciles para poder ingresar. ¿Que no es la solución? No, pero sí tienen mejor educación, seguridad, el medio ambiente, desarrollo económico, turismo. En fin, no tienen a la mitad de su población en pobreza como lo tenemos aquí en México. ¿Que no es la solución? No, pero sí el ciudadano es mejor atendido y se elaboran verdaderas políticas públicas con miras a largo plazo y no improvisaciones electoreras. Insisto, el principal requisito de todo servidor público debe de ser la honestidad y una verdadera convicción, pero también creo y estoy convencido que para puestos o responsabilidades donde una decisión del director o del secretario de Estado depende la calidad de vida de millones de personas, sí se necesita una preparación especializada y profesional. Las improvisaciones en México nos han costado mucho y esto no va a cambiar si después de cientos de años seguimos haciendo lo mismo sin ver un verdadero cambio.